República, los Miss Universos tienen su esquema, pero yo le he pedido a Pagali que me deje voltearlo hasta donde pueda voltearlo. Ya en este video que nosotros preparamos, de alguna manera da un avance de lo que nosotros queremos hacer bajo el concepto de Evolution, tu sueño posible. Ustedes van a ver un Miss RD Universo en un concepto muy de realidad, de reality, donde van a confluir las emociones, donde ustedes van a vivir las emociones más cerca. Y creo que de alguna manera también eso los va a acercar más a este gran evento. Pero además tiene una característica, el Miss RD Universo, que será el 18 de agosto en color visión, la casa de la belleza, también va a tener un aditamento especial, de que vamos a darle continuidad. La que obtenga el triunfo, se va a preparar, se va a preparar un reality y la vamos a llevar ya posicionada hacia el Miss Universo, que creo que Magali tiene una sorpresa más adelante. Ah, soy yo. Aquí está Ángel Laureano, que es el director general del canal. No sabía que podíamos decirlo hoy, mi empresa acaba de adquirir los derechos de Miss Universo, Neuronas Creativas, y va a ser transmitido por Color Visión. Gracias. 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 Gracias.